Vaya episodio el que tuvimos esta semana, ¿no lo creen? ¿Cómo están, Pokéfanáticos? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Pokémon Viajes cada vez se va superando, y este episodio tuvimos mucha historia, tuvimos mucho de qué hablar. Pues sí amigos, estoy hablando del episodio número 27, ahora Ash vuelve de nuevo a galar y vemos mucho más de esta gran región. Pero si este es el primer video que ves de mi canal, te recomiendo suscribirte a este y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que subas sobre Pokémon Viajes y de ningún otro. Y también te invito a seguirme en mis redes sociales que estarán en la descripción de este video. Y ya está de más decirlos, pero primero ve el episodio pues yo no te lo voy a resumir, sino hablaré de ciertos puntos a destacar de este. Mis puntos a favor y mis puntos en contra. ¿Ya viste el episodio? ¿Ya estás suscrito al canal con la campanita activada y ya dejaste un comentario? ¿No? ¡Perfecto! Comencemos ya con esta nueva Poké Impresión. Este episodio es muy difícil de resumir. Digamos que Ash y Go vuelven una vez más a galar para ver una nueva batalla de Leon, el campeón mundial de Pokémon. Un viaje que no solamente les va a traer toneladas de acción, sino que les van a presentar a nuevos personajes que serán muy relevantes en futuros episodios. Uno de mis puntos a favor y tal vez el más importante de este, es que vimos personajes sumamente importantes para la trama que tengremos en galar. Vemos al líder de gimnasio tipo Gragón, que es Reinhard por firme su primera aparición en esta serie. Y lo vemos como todo un campeón, como aquel que va a ser el rival a vencer de Leon. Como ya pasó en los juegos vaya, pues dio una gran actuación durante este episodio, pues tuvo una batalla uno contra uno contra Leon. Una batalla que no solamente fue muy emocionante y muy estratégica, sino que también trajo formas Gigantamax. En este caso vimos por fin la forma Gigantamax de Duraludon en el anime. Aunque se podría decir que tampoco fue una gran idea llevar un Duraludon contra un Charizard, por obvias razones. Pero fue una batalla que de verdad me mantuvo al borde de mi asiento. Y me gusta que en estas batallas que son de aquellos 8 que son los mejores entrenadores de todo el mundo, sean las más emocionantes, sean las que mejor animación tienen y las más estratégicas de todas. Donde un Pokémon que tal vez está en desventaja de tipo, en esta ocasión tiene los movimientos necesarios para ponerse al tú por tú contra el Pokémon que uno esperaría que debería ganar. Y tuvo una gran batalla, debo admitir que estuvo muy buena, me gustó mucho la animación y me gustó mucho los ataques que tuvieron. Y me gustó que el Charizard de Leon no solamente se queda con los ataques que ya había mostrado en el episodio anterior, sino que ahora se muestra con ataques nuevos, con una estrategia mejor planteada. Y sabe mejor la victoria cuando tienes todas las cartas sobre la mesa. Donde las tienes todas de ganar no solamente porque tienes un Pokémon muy fuerte, sino porque tienes los mejores ataques y la mejor estrategia. Si bien les había dicho que no me había gustado tanto la batalla de Ash con Krakugina, debo admitir que esta ya es mi batalla favorita de lo que he visto hasta el momento en Pokémon Viajes. Y hablando de otro personaje, pues también nos introdujeron a la waifu de Galar, la waifu suprema de Galar que es Sonia. Por fin la vimos debutar en el anime, pues tuvo una pequeña interacción con Goh y con Ash durante el episodio. Pues nos mostró más de la historia que tiene Galar al contarles a ellos la historia del héroe, de aquel con la espada y el escudo que vimos en los juegos. Y por un lado, pues obviamente es un deleite para los ojos ver a Sonia en el anime. Por ahora es muy interesante para la trama que Ash ya conozca esta historia desde ahora. Pues habrá que ver cómo van a manejar esto en esta temporada, pues Ash no está todo el tiempo en Galar. Y va a ser muy interesante ver cómo van a manejar esta trama con los perros legendarios en esta temporada. Y quién sabe, tal vez animen a adaptar los sucesos que vimos durante el juego en esta temporada, pero habrá que ver en qué momento lo van a hacer. Y esta es una gran prueba de que por lo menos tiene el interés de hacerlo. Y yo creo que va a pasar, obviamente, va a pasar. Y ya por último, pero no menos importante, por fin vemos a Rose debutar en el anime. Un personaje que pues no tuvo tantos minutos en este episodio, pero siento que va a tomar mucha importancia y mucha relevancia en el futuro de Pokémon Viajes. Pues como todos sabemos y creo que ya no es un secreto, pues él es el villano, el antagonista del juego. Y sabremos qué oculta, qué va a cramar para esta temporada, para esta serie. Y será muy interesante verlo en futuros episodios. Y personalmente me gustaría saber qué tipo de relación va a tener con Ash. Y algo que personalmente yo no me esperaba para nada en este episodio, fue que nos introdujeron al Farfetch'd Galar. Ese Farfetch'd que solamente estaba buscando problemas, que tuvo una participación un poco pequeña al final del episodio. Y para sorpresa de todos, de ti y de mí, Ash lo capturó. ¡Qué extraño, ¿no? No superaré que este será el primer Pokémon de Galar de Ash, es bastante graro. Yo no me hubiera imaginado en ningún momento que Ash pudiera capturar este Pokémon. Yo imaginaba que iba a ser un Pokémon de Gold desde el inicio, pero... Pero al mismo tiempo me da gusto, pues en el futuro Ash podría tener un Sirfetch'd que podría ser clave en sus siguientes batallas. Y ya hablando un poco más de la batalla que tuvo con el Farfetch'd, me dio mucho gusto saber que todos esos episodios donde Ash estuvo concentrado, entrenando junto a Yolu codo a codo, sirvieron y dieron sus frutos. Pues Yolu, a pesar de que sigue siendo un bebé que quiere descubrir todo, me dio mucho gusto que por fin ganara su primera batalla. Demostrar el valioso elemento que es para el equipo de Ash. Y no solamente porque es un Pokémon bastante poderoso, sino porque tuvo una gran estrategia a la hora de pelear contra el Farfetch'd. Yo personalmente no le tenía mucha fe, pero me da mucho gusto que también tenía un poco de esperanza, una pizquita... Que Yolu podría mostrar todo lo que ha aprendido desde el momento en que nació hasta este episodio. Y mostrarse como un Pokémon a seguir observando para el futuro equipo de Ash. También hubo momentos muy divertidos en este episodio. Me gustó mucho ver a Ash gritando hacia Leon al final de la batalla como si fueran buenos amigos. Y fue un momento bastante incómodo, o sea, yo no lo hubiera hecho, si hubiera sido Ash. Pero pues ya lo conocemos, nuestro querido Mostaza siempre va a ser lo más incómodo posible. Pero también fue muy bonito que Leon lo haya reconocido como el rival que es. Y también esté esperando volverse a enfrentar con Ash. Que esperemos en algún futuro episodio veamos de nuevo esa grebancha por lo menos una vez más. También me gustó ver mucho la personalidad de Sonia, que como se ve en los juegos es exactamente el mismo personaje. Está súper obsesionada con los Pokémon. Pues vemos como acercó a Pikachu y a Gabo de una forma bastante salvaje. Pero no sé ustedes, eso solo hace que me enamore un poco más. Digo, ¿qué? Bueno, esto lo voy a cortar en edición, ¿no? Espero que no se me olvide. Ojalá. E incluso el Farfetch'd de Goh se robó el episodio. Pues desde que empezó a jugar béisbol con él y hasta la batalla que tuvo con su hermano primo de Galar. Pues mostró que tiene mucha personalidad y me gusta que por lo menos los Pokémones que está capturando Goh a montones tenga una personalidad definida. Y siempre se agradece mucho que se encenquen en estos personajes. En resumen, debo admitir que este episodio fue muchas cosas. Tuvo muchas introducciones de personajes muy importantes de los juegos de Pokémon. En este caso, de los juegos que pasan en Galar. Y también tuvimos una nueva captura para Ash que nadie, nadie vio venir. Y una batalla muy emocionante que solo te hace pensar cuando volveremos a ver una batalla de estos 8 grandes miembros de este torneo de Pokémon. Y en la sección de comentarios me gustaría saber qué personaje les gustó más que debutara en este episodio. Si les gustó más a Reinhardt o a la waifu Sonia o a Rose o incluso la nueva captura de Ash que debutara en este episodio. Díganme cuál fue su favorito en la sección de comentarios. Y así como tuvimos una captura de Ash, parece ser que la esperanza de que Ash tuviera ese Sobol cada vez se ve más lejana y menos creíble. Pues ya vimos el adelanto del siguiente episodio y todo parece ser que ese Sobol será de Goh. Lo cual, no les voy a mentir, es muy decepcionante. Porque pues ya va a tener dos iniciales Goh y en este caso pues probablemente el siguiente venga siendo el Macaco de Hierba. Y más porque yo siento que Sobol hubiera sido un gran Pokémon para Ash, imagínenlo, teniendo un Intelión en el futuro. Y qué más podemos hacer mis queridos Pokéfanáticos que seguir viendo este anime que hasta ahora se ha superado cada vez más. En fin, espero que les haya gustado mucho esa Pokéimpresión nueva y si quieren que siga hablando de Pokémon en este canal, recuerden apoyar mucho el video, dejar tu like y compartirlo con cualquiera que le pueda interesar, ¿ok? Y nosotros nos veremos hasta la siguiente semana, mis queridos Pokéfanáticos.